la falla del INCA, institución que siempre trabaja, todo a todo con el TGI, en todas estas materias. Entonces, sin más introducción, porque queremos hacer de este ciclo un ciclo de encuentro donde nos reunamos mujeres y hombres a pensar, a capacitarnos en los distintos usos del agua y cómo nos vinculamos para hacer un uso responsable. Entonces, sin más, Laura, bienvenida y muchas gracias por brindarnos esta sala en el día de hoy. Valiente, que no le gusta. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un espacio en el que me encanta participar. Hemos trabajado mucho con Silvana Bardín y el ámbito de las escuelas. Así que, bueno, muy agradecida por esta invitación y espero que la charla que he preparado para presentarles hoy sea de su agrado. La idea es que podamos charlar un ratito del tema de lo que tiene que ver con huertas familiares y que después ustedes por ahí pueden ir mandando las preguntas por el chat y al final de las dos charlas vamos a poder estar contestándoles sus dudas. Bueno, no dejen de poner ahí todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla así que podamos responderles. Bueno, a ver, voy a compartir una pantalla. Mientras Laura termina de compartir pantalla, bueno, les anunciamos que la segunda parte de esta charla luego de que Laura nos comparta su conocimiento respecto de las huertas magareñas, dos ingenieras amigas del Departamento General de Irregación nos van a hablar sobre la eficiencia y el uso responsable del agua justamente para el riego de las huertas. Ahí ya se ve y ahora perfecto la pantalla. ¿Se ve bien? Bueno, les cuento un poquito la idea de participar en esta actividad. Bueno, surge el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, como les decía, en el ámbito de las escuelas, con Silvana y antes con un programa que teníamos que se llamaba Huerta Orgánica en Escuelas Saludables, que trabajamos también con el departamento en forma conjunta. Así que bueno, siempre hemos estado vinculados por este tema de las huertas. Y hoy este ciclo de Agua y Mujer, bueno, tiene como mucha relevancia en este tema, porque bueno, vemos que muchas escuelas, las que están más vinculadas con el tema de la producción de alimentos, con el tema de la economía del agua, tanto en zonas urbanas como en muchas zonas rurales, es la mujer, ¿no? Laura, no te estamos escuchando, se nos corta, no sé por ahí si querés apagar la cámara quizás, ayude un poquito. Ah, puede ser. Dale, puede ser. A ver. A ver ahí, si se escucha mejor. Sí, mejor. ¿Se escucha mejor? Bueno, buenísimo. Avísenme ustedes cualquier cosa y vamos probando a ver qué se puede hacer. Bueno, como les decía, el programa Pro Huerta es un programa de seguridad sobre la línea alimentaria que está destinado a familias y organizaciones también de productores que están en situación de vulnerabilidad. Este programa en lo que se centra es en tratar de lograr el abastecimiento local de alimentos sanos y frescos a partir de la autoproducción de los alimentos para lograr una alimentación saludable en el marco de una producción agroecológica, sin usar pesticidas, sin usar insumos de síntesis química, aprovechando todos los recursos locales, cuidando el ambiente, que en esto es lo que hemos trabajado también mucho con el departamento, y tratando de promover todo lo que tiene que ver con espacios y circuitos cortos de comercialización, para que los alimentos estén cerca de las familias que lo consumen. O sea, que el espacio de producción y el espacio de comercialización estén cerca, con un principal enfoque en que cada uno pueda producir su propio mejor posible. Y promoviendo en todo este marco el tema de la organización comunitaria para esa producción del alimento. Este programa lo financia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y lo ejecuta INTA, a través de todas sus sedes en el país. En nuestra región, nosotros estamos marcados entre lo que es el Centro Regional Mendoza-San Juan, que es donde le digo que yo estoy cumpliendo ese rol de asistencia, y específicamente acá en la zona norte de la provincia, está el experimental Mendoza de INTA, y desde el experimental Mendoza, el programa ProHuerpa se ejecuta a partir de las agencias de extensión. Estos son los lugares donde por ahí ustedes se pueden acercar, el que esté interesado, en solicitar recursos, en solicitar asesoramiento, o estar en contacto con lo que tiene que ver con el programa ProHuerpa. Las estrategias que tiene el programa son estas, esto que yo les decía, de fomentar la autoproducción de alimentos en el ámbito familiar o en el ámbito comunitario, a través de capacitación y acompañamiento técnico que da INTA, a través de sus agencias de extensión, se vaya multiplicando, y que capacitemos un grupo de personas que pueda capacitar a muchas otras más, y que la propuesta pueda llegar territorialmente a todos lados, con la mayor amplitud territorial posible, y el tema de la distribución de los insumos productivos. Nosotros trabajamos con colecciones de semillas, que bueno, por ahí todo estará interiorizado, nosotros desde el programa ProHuerpa entregamos una colección de semillas a las familias, y también a las escuelas, y también para algunos emprendimientos productivos un poquito más grandes, de una hectárea, un embragador un poco más grande, que tienen la posibilidad de comercializar también. Y también trabajamos con lo que tiene que ver con formulación de proyectos de producción, y proyectos de comercialización, fortaleciendo ferias, fortaleciendo organizaciones. Esto es lo que tiene que ver específicamente con la estrategia que lleva adelante el programa ProHuerpa, y la forma en la que nosotros llevamos esta propuesta a las familias. Como decía recién, las chicas, estamos en el año que la FAO ha decidido, conmemorar todo lo que tiene que ver con la producción de las frutas y las hortalizas, y bueno, este es un tema como muy central para la FAO, ¿no? Y para todo el mundo en este momento, sobre todo en lo que tiene que ver con la mejora de la alimentación y con la vinculación que tiene una alimentación saludable para la salud. Principalmente, bueno, en este momento de pandemia que estamos viviendo, se ha visto el tema de la obesidad es un factor de riesgo importantísimo, y bueno, el consumo de frutas y verduras colabora con la mejora de la alimentación y la mejora de la salud de las personas. Entonces, bueno, la FAO conmemora este año como el año internacional de las frutas y las verduras para esto, ¿no? Para crear conciencia de los beneficios que tiene el consumo de frutas y verduras, y para dirigir también, hacer un llamado de atención también a todos los organismos, ¿no? Decisores a nivel de país, a nivel de provincia, a nivel de departamentos, para esto, para tener en cuenta y desarrollar, ¿no? Por la reducción de las perdidas y de los desperdicios. Ustedes saben que las frutas y las verduras son de los productos que más se desperdician en toda la cadena productiva, y a partir de la producción hasta el consumo, bueno, las pérdidas llegan a ser hasta del 50%. Así que, bueno, es importante como que nos hacemos decisores tratar de ver y tratar de buscar la mejor manera para que estas pérdidas se reduzcan a lo mínimo posible. Estoy viendo que por ahí me hacen unos llamaditos de que tengo mala conexión. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Se escucha? Sí, a veces se corta un poquito, pero bueno, intentamos que se me ocurra. Bueno. Dale, avísenme cualquier cosa si no se escucha. Uy, se me fue. No se lo puedo ver. Bueno, entonces, desde acá la idea de lo que tiene que ver con establecer huertas agroecológicas es lo que nos vamos a centrar hoy, el tema de las huertas agroecológicas en el ámbito familiar. Lo que busca es imitar procesos naturales, procesos que vemos en la naturaleza, aplicando espacios reducidos que nosotros podamos tener en nuestros hogares. Laura, perdón, se corta muchísimo. se cae un insumos sin usar pesticidas, favoreciendo todo lo que tenga que ver con el trabajo colectivo, el trabajo asociativo, en los ámbitos de las escuelas, en los ámbitos comunitarios, y también en el ámbito familiar. La idea es que dentro de este ámbito de huerta, de este ámbito productivo, producción de alimento, trabaje todo a la familia. Entonces, por eso, también el tema de limitar lo que tiene que ver con el uso de pesticidas y todo eso, a través de imitar procesos naturales. Todo esto se va a hacer. Laura, perdón, se está escuchando. Se corta bastante, Laura. A ver, a ver qué puedo hacer. Bueno, aprovechamos este momentito que Laura va a chequear a ver su internet. Ustedes saben que estas cosas pasan y lamentablemente no lo podemos solucionar. Queremos invitarlos a que vayan dejando en el chat sus datos, su nombre y apellido, un email o algún teléfono de contacto, porque estamos justamente en el programa Abo y Mujer armando una base de datos para tener ya un contacto más estrecho, y así poder en cada una de las subsiguientes charlas que vamos a ir teniendo, como en los demás programas de capacitación que vamos a ir desarrollando, poder directamente enviarles la invitación en concreto. Así es que les pedimos que por favor vayan dejando también, además de las preguntas que tengan, sus datos personales en el chat. no sé si ahí pudiste solucionar algo, Laura. Mientras, Marcela, vamos a enviar un link de un formulario en Google para que puedan llenar sus datos, completar. Así que mientras, ahora se los voy pasando. Bueno, perfecto. Aguardamos un segundito. ¿Sigue escuchándose muy mal? Sí. Sí. ¿El aura? A veces el compartir pantalla también genera algunas dificultades en la conexión. Entonces, si te parece, si nos querés enviar la presentación y la pasamos nosotros, quizás eso ayude. ¿El aura? Bueno. Bueno. Igual, la segunda parte. ¿El aura? ¿El aura? ¿El aura? ¿El aura? Laura, ¿me escuchás? Laura, bueno, parece que la hemos perdido a Laura, bueno, seguramente la vamos a recuperar en un ratito, pero para no seguir demorando vamos un poco a invertir el orden de la charla, vamos a la segunda parte entonces, que es la parte referida a la eficiencia del riego y ya luego cuando se vuelva a conectar Laura, retomamos con el tema puntual de las huertas. Entonces ahora, para hablarnos sobre eficiencia en el riego, desde las huertas hogareñas y la eficiencia un poco en general, le vamos a dar la palabra a la ingeniera Julieta Ferrer, que es una compañera de trabajo, que bueno, sabe mucho de eficiencia y nos va a comentar un poco. Vamos Julieta, adelante. Buenas tardes, bueno, ¿se me escucha? Silvana, no sé quién es ahí nuestra... El ok del otro lado. Se escucha perfecto. Buenísimo. Se escucha muy bien Julieta. Bienvenida. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas, todos, todos quienes están participando de la propuesta. Bueno, comentarles que junto con Elisa, que no sé si está del otro lado o ya va a aparecer, y algunos otros compañeros, trabajamos en el Departamento General de Investigación, hace varios años visitando fincas y evaluando, mientras cada vez que un regante le toca el turno de riego, hacemos una serie de ensayos, determinaciones, mediciones, para un poco cuantificar, ponerle una medida a esto de cuánta agua se usa, cuánta se aprovecha, y sobre todo, en pos de poder hacer sugerencias, consejos, de cómo mejorar esa proporción de lo aprovechado versus lo disponible, lo que se incorpora con un riego. Así que un poco de eso se trata nuestra tarea, estamos bastante abocados al riego en finca, al riego tradicional, que sería el riego por surcos, por megas, en finca, estamos hablando de grandes extensiones, no hemos visitado hasta ahora pequeñas huertas, sí, cultivos hortícolas, pero de los productores que terminan abasteciendo, digamos, verdulerías, ferias. Entonces, para esta oportunidad hemos tratado de brindar, de poder, sí, brindar algunos aportes conceptuales que pueden ser aplicados también a una huerta familiar, al entender qué es lo que ocurre en el suelo, con el agua, la planta, para que podamos pensarlo, y también hacer desde el lugar que nos toque un uso más responsable y más eficiente. Así que un poco de eso se trata nuestra propuesta, no sé si está la presentación. Bien. Vamos a ir entonces a intentar comunicar estos aportes. Bien. Vamos con la siguiente. Bueno, van a ver esto arriba de uno de cuatro, hemos dividido las presentaciones en cuatro partes. Para que ustedes vayan siguiendo, que si no me pierdo, alguien me avise, no me vado por los ramos. Un poco hemos puesto esto del contexto, porque hace falta situar por qué estamos hablando de estos temas, y no de otros, en este momento. Y justamente hemos puesto este mapita, en el que se ven en verde las áreas de la provincia que constituyen los oasis. Y fíjense qué proporción tan pequeña del territorio total. Y esto está totalmente determinado por la disponibilidad de agua. No hay grandes problemas, es que por la cordillera, problemas de otro tipo para utilizar el territorio. Pero lo limitante para desarrollar un montón de actividades es la disponibilidad de agua. Eso no es nada nuevo, y es más bien poder ver el agua como un factor que configura los territorios. Entonces, decimos que en esa pequeña proporción de la provincia, tenemos instaladas un montón de actividades productivas, que se basa en la vida de toda la sociedad mendocina. Pero entonces, de ese agua que tenemos, que nos aportan los diferentes ríos, si nos ponemos a analizar en qué se usa el agua, vemos que hay un predominio importante, 80% de uso agrícola. Esto significa que es agua que se usa para regar las fincas que tenemos en los diferentes oásis de la provincia. Seguido por el uso para abastecimiento poblacional, que es el agua que se deriva de las plantas potabilizadoras para todos los usos domésticos. Entre los cuales está el riego, ¿no? Porque cuando tenemos una pequeña huerta en casa, o en las macetas, o en los jardines, a veces no tan pequeños, se riegan en realidad con ese agua. Y después tenemos en menor medida cuantitativa los otros usos. Como un pago que decía. Y para, digamos, para asustarnos en realidad, viene justamente este tema. Esto ha sido siempre así, el agua en Mendoza ha sido siempre un recurso escaso comparado con otros lugares. Pero venimos viviendo un proceso no tan breve, no tan... Ya lleva varios años. Y las tendencias climáticas a nivel global y a nivel local indican que esto no parece que vaya a cambiar, sino que es algo a lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos. Es esto de la escasez hídrica, ¿no? Que un poco acá en la irrigación ya lo vemos como esto. Una nueva normalidad a la que hay que adaptarse. Ahí ese gráfico que mete un poco de miedo, lo vamos a empezar a mirar un poquito en detalle, nos muestra. Digamos, en el eje vertical, nos está mostrando cantidad de agua que trae, en este caso, el río Mendoza. Pero el patrón es para todos los ríos de la provincia igual. Entonces tenemos cantidad de agua, ¿no? No sé si son metros, hectómetros cúbicos. ¿Cómo? Metros cúbicos por segundo. Acá me tiran por cucaracha el dato, para no decir cualquier cosa. Metros cúbicos por segundo. Eso es la cantidad, medidas en ciertas medidas, la cantidad de agua que trae el río. A lo largo del tiempo. En el eje de las negras, en el eje horizontal, tenemos el tiempo. Entonces si vemos esa línea negra, que un poco se destaca, es un promedio. Si uno toma muchos años hacia atrás, hasta ahora ese es el promedio. Y si vemos, todos los últimos años, en particular el rojo, es el siglo 2020-2021, están significativamente por debajo de ese promedio. Entonces, esto tiene que ver con esas notas que vemos en el diario, escuchamos una noticiera, de que ya vivimos, con muchos años, con un 30, un 40, un 50% del derrame medio del río. Significa que estamos con más o menos las demandas variantes, digamos, los mismos cultivos y todo, pero tenemos mucha menos agua disponible para usar. Ahí a la derecha, pusieron las imágenes en las que se ven algunas de las estaciones que tiene instalado el Departamento General de Reglación en la montaña, en diferentes zonas de la cuenca donde nacen los ríos, donde en realidad cae la nieve, cae frente a los ríos, y el departamento hace una serie de mediciones también, de cantidad de nieve, de profundidad, para determinar cómo viene la mano, cómo viene el año, cuánta agua va a ver. Y si se fijan la imagen de arriba, parecería que es verano, pero no, es una imagen de invierno. Venimos de inviernos poco nevadores, la nieve es la principal fuente, digamos, de oferta que después alimenta los ríos, entonces, es justamente este es el escenario que tenemos por delante. Menor oferta por reducción de la precipitación de nieve, y por otro lado, los pronósticos también hablan de mayor demanda porque estarían aumentando las temperaturas debido al cambio climático. Entonces, ese combo de más demanda y menos oferta nos obliga a repensarnos, a adaptarnos y a trabajar en este nuevo contexto. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Cómo miramos esta situación? El paradigma es eso, cómo entender las cosas que nos pasan, qué marco conceptual le ponemos a las cosas que nos tocan atravesar como sociedad. Entonces, justamente, se trata de un cambio de paradigma y la idea de emergencia, que plantea la escasez como si fuera algo excepcional. Un año nevó poco, entonces, bueno, mala suerte, el año que viene puede ser distinto. Eso es una mirada de corto plazo y lo que se prioriza es la capacidad de respuesta. O sea, si uno piensa que algo es excepcional, reacciona como puede, en el mejor de los casos bien, pero supone que va a cambiar. Pero nosotros estamos pensando y justamente estas charlas tienen que ver con poder entender lo que nos pasa y prepararnos y empezar a ver que estamos en este contexto, que esto va a seguir en la nueva normalidad, pensar en el largo plazo y prepararnos, o sea, adaptarnos, planificar cómo seguiremos produciendo, viviendo, teniendo huertas en las casas, en esta nueva Mendoza con menos miedo. Vamos a seguir. Entonces, ahora tenemos un poco algunas ideas, conceptos que podemos aportar. Vamos a tomar tres temas importantes que están interrelacionados, por eso nos hemos puesto ahí a los tres vinculados, que son el suelo, la planta y el agua. El suelo es clave en la relación planta atmósfera, donde está anclada la planta y a los fines del riego es el contenedor de agua de la planta. Es decir, la planta va a tomar el agua a través del suelo. Es muy simple la idea. Es mucho más también que un contenedor de agua. por eso hemos puesto esa imagen bonita con un montón de diversidad, porque en realidad a Laura les va a hablar un poco del manejo que se busca hacer en las huertas agroecológicas para promover que haga mucha diversidad, que haga actividad, que eso mejora muchísimas cualidades. Entre ellas también la capacidad de contener o almacenar agua, que es lo que desde el punto de vista del riego nos interesa el suelo. ¿Qué capacidad tiene de contener o almacenar agua nuestro suelo? Eso va a depender de algunas características del suelo. Las principales son la textura que tiene que ver con el tamaño de las partículas del suelo. Es decir, si uno va a la planta, si uno imagina la arena, la arena de construcción, son partículas más bien grandes que uno puede, si toca, individualizar al tacto. Y también tenemos partículas más pequeñas, los limos que son intermedios y las arcilas, si uno piensa en la arcila de modelar, que son de textura muy pequeñas y la textura es suave, tiene plasticidad, ¿no? Entonces, haciéndonos esa idea de esos tres tipos básicos, también podemos imaginar, como nos muestra en esos dibujos, que los poros que resultan del conjunto de esas partículas son más grandes en el caso de la arena que solo habla de que puede retener menos agua. El agua drena porque los poros son muy grandes y no aguantan el agua retenida. Entonces, esos suelos drenan rápidamente, es decir, si uno hace un pozo en la playa y agrega un baldecito de agua, rápidamente se escurre. Si uno hiciera eso mismo en un suelo arcilloso, en un suelo pesado, gredoso, como dicen en el campo, posiblemente el agua se quedaría retenida un tempito. El otro parámetro que también hace a la capacidad de contener valvacionar es la estructura. La estructura está muy relacionada a la textura, tiene que ver con cómo se acomodan esas partículas formando, digamos, algo más como en el afoso, no sé si cuando hay un suelo bien trabajadito en una huelta que es como un pocosito, ¿no? Eso es uno que tiene más capacidad de almacenar el agua. La profundidad es, claro, no es lo mismo regar una huelta, si tenemos un cultivo quizás de tomate como de raíz muy profunda que quizás puede llegar, vamos a decir hasta 80 centímetros, quizás más, si le damos más, pueden explorar más. Versus un cultivo de, no sé, un álame, por ejemplo, que va a ir mucho más profundo. Entonces, ¿qué profundidad es la que explora el cultivo? Nos dice mucho sobre qué profundidad queremos regar y mantener húmedo. No tiene sentido en un cultivo de ajo que tiene raíces muy superficiales regar hasta un metro de profundidad, que estamos perdiendo 80 centímetros de árbol. Visto así, no, 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 también tenemos en esto de la capacidad de contener almacenar que es variable, la influencia, por ejemplo, de las piedras, podemos tener capas duras que son el campo sobre mucho y cuando pasan contractores y ciertas prácticas que no son muy recomendables se forma un pie de arado que le llame, que es una capa dura que hace que el agua, por mucho que uno le eche, le cueste pasar hacia abajo. Y finalmente la salinidad, cuando tenemos un suelo salino, la vamos a ver en una fotito, se ve a veces, nos dan unos litillos para diferenciarlo, aparece una como capita blanca por encima, esos suelos tienen menos capacidad de contener o tenemos que agregarle más agua para mantener a raya, vamos a decir, esas sales y que no perjudiquen el crecimiento de las plantas. Vamos a la siguiente. Bien, y acá con esta imagen solita, vamos a ver un punto que es, creo que, de los más importantes, porque es algo que no vemos desde la superficie. Cuando uno agrega agua, dijimos que se dura en tamaño de los pores, hay un montón de cosas que dependen del suelo, agrega agua, agrega agua hasta un punto en el que el suelo ya no puede retener más y empieza a drenar hacia abajo. Eso que se drena hacia abajo, por debajo de la profundidad que nos interesa en las raíces, es pérdida. Y eso va a las nadas. Si nosotros fertilizamos, además, o tenemos feroxalino, todo eso se va para abajo y se va a la nada. Las cosas están incluso contaminando, dependiendo que tengamos en el suelo que agregamos. Después hay un punto intermedio en el que, que se le llama capacidad de campo, y es la máxima cantidad de agua que el suelo puede retener. Nosotros deberíamos apuntar a ese punto. Deberíamos apuntar a agregar el agua necesaria, la máxima que el suelo pueda retener, cosa de llenar nuestro reservorio o contenedor de agua que las plantas vayan tomando hasta que lleguen a cierto nivel en el que tenemos que reponer de agua. Entonces vamos a buscar siempre mantener un suelo húmedo, pero no saturarlo. El problema de la saturación no solo es la pérdida de agua, sino también que no quedan poros con aire, o sea, no queda nada de aire y las raíces también necesitan agua. Entonces no solo perdemos agua, sino que perjudicamos a las plantas. Y bueno, la imagen, la última, es un suelo sétuo en que todos los poros están de los de aire ahí la planta estaría sufriendo, antes que eso estaría sufriendo. Entonces, intensando un poco las ideas que hemos ido comentando sobre el suelo, es muy importante para empezar a mejorar el riego conocer el suelo. Para eso en el campo se suelen hacer, se le llaman calicatas, son pozos de dimensiones bastante grandes como para que se mete una persona y analice el perfil completo hacia abajo hasta la profundidad que nos interesa. Pero en la casa, en el patio, en la huerta podemos hacer un pozo hasta la profundidad, no sé, medio metro por lo menos si nos interesa tener una huerta y poder analizar ¿qué vemos? ¿Vemos una capa dura? ¿Dónde está? ¿La podemos llegar a romper? ¿Haciendo un poco de trabajo de la danza con pala, con sal, con lo que sea? ¿Vemos piedras? ¿Muchas? ¿Vemos capas diferentes o es todo homogéneo? Y la otra parte es empezar a tocarlo, ¿no? Que es esto de estimar la textura tocando. Es predominantemente grueso, arenoso, no va a detener mucha agua. ¡Premolas bochanati! Date vuelta porque te van a pegar. Bien. Entonces, empezar a saber si nuestro suelo es más arenoso, más arcilloso, nos va a permitir saber, bueno, ¿le puedo hacer riegos más importantes porque los va a retener? O si le hago riegos muy importantes, voy a estar perdiendo mucha agua en profundidad. Hay algunas pruebitas, acá no las vamos a decir otra, pero hay pruebitas prácticas que quienes estén interesados que lo manifiesten ahí en el chat y después podemos enviar el material. Pruebitas en las que uno hace una bolita primero, si la bolita no tiene nada de cohesión, ese suelo capaz que es arenoso, ¿no? Estamos hablando de agarrar un poco de suelo con humedad. Después uno intenta estirarlo como si fuera un choricito. Si se deja estirar, ya quizás no es solo arena, también tiene un poquito de otras partículas más pequeñas. Entonces puede ser franco arenoso y así vamos descartando para saber más o menos de qué tipo de suelo estamos hablando para poder empezar a regular el riego en base a esa información que es primordial. Seguimos. Bien. Hemos hablado hasta ahora del suelo, pero dijimos que hay tres factores de los que vamos a mencionar algunas cositas para mejorar el riego. La planta, solo vamos a mencionar un detalle que no es para nada detalle, que es que tiene necesidades hídricas que no son fijas a lo largo del ciclo. Es decir, si uno se imagina una planta de tomate, empieza siendo una planta muy pequeña, o sea, uno siembra, germina, esa planta va creciendo, y uno puede imaginarse que así como tiene un montón más de hojas en enero, por ejemplo, en febrero, en ese momento demanda un montón de agua, pero al principio y al final del ciclo no demanda la misma cantidad. Esto que es muy visible con, si uno le presta un poco de atención a las plantas, muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de planificar los riegos, ¿no? Entonces deberían un riego eficiente a que, además de no agregar más agua que la que el suelo puede retener, también modifica las frecuencias del riego y las cantidades en base al ciclo de la planta, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a un otro gráfico que no son muy amables a simple vista. En el eje vertical tenemos la cantidad de agua que demanda un cultivo, ¿no? Más arriba, mientras más alta está la línea, más demanda. Y en el eje horizontal tenemos los meses de año, empezando en agosto, o sea, como a la salida del invierno. Fijémonos que todos los cultivos casi todos empiezan a pedir más agua a medida que aumenta, que se viene la primavera y el verano, ¿no? Y disminuyen después en abril, mayo, junio, ¿no? Y tienen muy poquitas demandas. Entonces, por ejemplo, si pensamos, ahí tenemos la línea verde, son forestales. Eso está calculado para el árbol, por ejemplo. Fíjense que es el cultivo que más demanda de los que hemos puesto ahí. Después tenemos, por ejemplo, el ajo es la línea celeste, es hortícola de invierno, ¿sí? El ajo se planta más o menos para Semana Santa, para abril, por ahí, y demanda muy poquito durante el invierno. Es decir, ahora que han puesto el ajo hace un tiempito, le hacen unos griegos pequeños, porque está, emerge y lo ría un poco. Durante el invierno, si viene con una planta que vive durante el invierno, demanda un poco. Y después, recién en septiembre o octubre, empieza a demandar más. Entonces, la idea más importante acá es realmente ajustar los griegos al momento del ciclo en el que se encuentra la planta. No regar igual en enero que en septiembre o que en abril. Por ejemplo, es muy común en el campo, en las fincas, que digan, vamos a cargar el perfil de humedad para llegar a la primavera. Eso está bien, pero estamos hablando del final del invierno. Si nosotros desde ahora a la vid, que ya está todavía, en algunos lugares todavía tiene hojas, pero dentro de un tiempito que ya se caen todas las hojas y solamente están las yemas dormidas, no está demandando agua. Entonces, todo ese agua que nosotros estamos incorporando en realidad no se está aprovechando para el cultivo. Entonces, bueno, desde el punto de vista de uso eficiente, serían pérdidas. Lo mismo en un jardín. Si tenemos un árbol que, un duraznero, si tienen en el pato un duraznero o cualquier árbol de fruta, ahora que empieza a probar las hojas, en realidad no tiene demasiado sentido en arreglarlo. Podemos empezar un poquito antes de que brote, cuando se empiezan a enchar las yemas, empezar a estimular y a arreglar la zona para que pueda brotar. Y en la primavera sí, regarlo con más frecuencia y en el verano aún más. Esa sería un poco la idea sobre cuál es la influencia de la planta, según qué planta sea, si demanda más o menos y según qué época del año estamos hablando, si tenemos que regarlo más seguido o menos seguido. Seguido. Y el tercer elemento en esta relación suelo-agua-planta, para hacer algunos comentarios, es el agua. Sobre el agua, algunas consideraciones sobre la cantidad. Esto es un poco difícil de verlo quizás cuando regamos con fuentes de agua potable, con mangueras, pero justamente como no tenemos idea cuánta es, también a veces se deja abierta y no sabemos si estuviéramos contando la cantidad de litros o si incluso pudiéramos dejar que se denara un balde, nos daríamos real cuenta de la magnitud de esa pérdida. El caudal es sobre cantidad de los otros conceptos que solemos usar mucho para ponerle un número, para ponerle una medida, cuánta agua se pone en cierta superficie cultivada y cuánta realmente hacía falta. El caudal es la cantidad de agua que pasa en un tiempo determinado por un lugar, que puede ser una manguera, que puede ser unijuela, que puede ser un canal. Nosotros lo medimos en unas imágenes de fincas, de instrumentos que usamos, que son unos bolinetes que miden la velocidad. Y otra que está ahí arriba, que quizás quienes viven en zonas rurales y han prestado atención, pueden haber visto esas reglitas en los canales, son aforadores, o, bueno, aforar es lo mismo que medir caudal, significa eso. Entonces, son reglitas que están compuestas en una parte del canal construida de manera especial, que midiendo la altura nos dice qué cantidad de caudal tenemos. Y otro concepto que usamos mucho en riego, sobre el cual no vamos a detallar mucho, es la lámina, que es una forma de hablar de cantidad de agua sin tener que podemos independizarnos de la superficie. Porque no es lo mismo meter 100 litros de agua, litros es una cantidad de agua, pero no es lo mismo meterlo en una huerta de dos por dos que en una hectárea. La cantidad es la misma, pero la cantidad que estamos aportando es muy diferente. Esto se usa mucho porque las precipitaciones, o sea, la lluvia se miden láminas, es la forma de hablar de agua aplicada en riego. Seguimos. Uy, me quedo un minuto. Entonces vamos a pasar esta parte de calidad. Esto las puede ir pasando mientras hablo. Nosotros, como les dije, trabajamos en eficiencias de riego, principalmente acá vemos diferentes tipos de riego en el anterior. Riegos que se llaman tecnificados, en el que hay algún, se presuriza el agua, se usan bombas, entonces se puede aplicar por manguera, desde el riego de los dedos, o con aspersores, y los riegos tradicionales que son por surcos o por meros. Seguimos. Acá les compartimos algunas imágenes de las cosas que vemos cuando medimos eficiencias en las fincas, miramos un poco cómo van a por los surcos, ven, ahí tenemos un riego que es medio de inundación, fíjense ahí, qué pocas, en imagen de la derecha. Ese cultivo está recién brotado, demanda muy poca agua, y lo han inundado innecesariamente. Entonces, ahí la eficiencia probablemente ha sido muy baja, ese riego es poco oportuno. Seguimos. Ahí es un poco la habilidad que vemos, que se ve en muchos agricultores, de poder conducir el agua donde tiene que ir. Hacer un buen sistemita en el que uno abre una hoja y va por un surco y avanza más rápido y hace que el riego sea más eficiente. Seguimos. Y un poco acá tratamos de sintetizar algunas ideas muy simples, muy simples, para los usos así más domésticos, huertas, macetas, etc. La primera idea central es no ahogar a la planta. Si dijimos que un suelo tiene poros y dijimos que las raíces necesitan aire también, no solo agua, y llenamos todos los poros con agua, la planta no tiene aire y suelen aparecer, no significa que esa planta necesariamente se ha ahogado hay que mirarlo. Si uno mira, toca, y eso, agarra un poquito de suelo, lo toca, y eso está, moja la mano, nos estamos excediendo. Muchas veces pasa esto, nos pasamos de rosca, especialmente con las macetas y se muere. Seguimos. Acá, el regalo en exceso también es una pérdida de plata. Si nosotros compramos fertilizantes, agregamos fertilizantes o hacemos el trabajo que Laura va a sugerir, de hacer compost, de hacer humo, un montón de tiempo, una tarea muy linda y agregamos a nuestras macetas o a nuestra huerta y estamos regando el exceso, también estamos perdiendo todos esos nutrientes porque los estamos mandando para abajo. Seguimos. Otro consejo es tocar el suelo. En el caso de una maceta es simple, en el caso de una huerta del patio no tenemos idea, nunca hemos visto más allá de lo que está por encima. Hacer una vez un pocito de la profundidad mínimo 50 centímetros y analizar es parejo, es arenoso, es más pesado y en base a eso empezar a tratar de decir bueno, lo riego más seguido pero menos, lo riego menos seguido porque se puede aguantar. Mirar, después de un riego hacemos un pocito y ahí tenemos una idea de si mojamos la zona que queríamos y mojamos más abajo también la tamaña de la raíz o la longitud de la raíz o que exactamente. Si hacemos riego profundo a veces al principio es conveniente para obligar a que la planta profundice y tenga un buen sistema y se la van porque no pueda explorar más. Acá pequeñas ideas de reuso. ¿Qué es esto? De reuso. Usar de nuevo. Acá tenemos un ejemplo donde el más simple en la imagen del izquierdo podemos aprovechar esos pequeños volúmenes de agua de la cocina que tienen apenas restos de suciedad de lavar vegetales o lo que sea para regar el patio macetas lo que sea y casos ya de instalaciones en donde se hacen tratamientos ciertos tratamientos donde no hay cloacas después de un tratamiento apropiado se hace una zona de infiltración en la que se aprovecha ese agua para ciertos no pueden ser cultivos productivos pero por ejemplo también hay situaciones en las que el agua del lavarroca se le puede sacar los jabones y hacer unas trampas de jabón y se pueden aprovechar digamos ahí desde cuestiones más sofisticadas que requieren ciertos tratamientos hasta la idea muy simple de decir un agua que apenas ha sido ensuciada porque no aprovecharla en un segundo uso seguimos y acá unos consejitos más para la huerta para hacer más eficiente el río por un lado es nivelar cuando el agua tiene que sortear un obstáculo lo hace a fuerza de agua es decir tiene que levantar el nivel hasta que pasa el obstáculo y recién ahí seguir mientras antes digamos de ese obstáculo se está perdiendo profundidad especialmente si el suelo es arenoso con más razón vamos a tener en la zona del pie del surco como muy poquita agua que le llega y en la zona de la cabecera pérdidas esto parece tonto pero es la diferencia en muchísimos casos regar por surco versus regar por inundación hace que avance más rápido la anterior hace que avance más rápido que el agua llega donde tiene que llegar porque estoy mojando solo una parte de la superficie y si los surcos están hechos bien digamos a distancia a propiedad de las plantas se le abastece digamos a las plantas de las raíces del agua necesaria la idea de la que hablamos variar frecuencia y cantidad según la época del año y el objetivo no regar todo el año igual y a todo el objetivo igual considerar el tipo de suelo lo hablamos también según la capacidad que tienen de retener agua incorporar materia orgánica que hace que los suelos le tengan mejor el agua y cubrir el suelo para evitar que se sequen tanto y se mantengan más húmedos entonces el llamado múltiño con cualquier resto de vegetal hojas rastrojos de especial se pueden cubrir de manera de mantenerlo más húmedo y fresco y la sistematización que es esta idea de poner el agua donde quieren hacer un suquito bien trabajado entonces que el agua no tenga que ir inundando todo hasta llegar a cada punto que necesito la siguiente y bueno sobre macetas estuvimos pensando que podríamos aportar y es una idea muy pequeña pero las macetas pequeñas la planta está obligada a tomar de un recipiente muy pequeño entonces ahí tenemos que llegar con más frecuencia y quedó pequeño porque tampoco tenemos mucho para contener y las macetas más grandes en muchos casos con plantas que pueden tener más desarrollo son recomendables y podemos hacer diegos con menor frecuencia y siempre tocar la maceta agarrar un poquito porque muchas veces echamos con costumbre y la pobre planta está pidiendo algo bueno eso sería un poco un poco lo que teníamos para ofrecer y para compartir hoy muchísimas gracias cualquier consulta sugerencia está mi correo y el de Elisa mi compañera que también iba a estar y no sé si él está ahí muchas gracias cosas importantes entonces a tener en cuenta de que ha dicho Julieta planificar planificar el rivo en función del suelo del tipo de planta que necesitamos regar y de la estación de la época del año en la que estamos es decir que bueno es fundamental entonces cada uno a salir a su espacio y hacer ese análisis todo lo que hago mal es mi huerta pero todos los días lo mismo fijo fijo nunca habido del suelo no sé el tamaño de la raíz entonces digo en función esto es igual o sea que creo que todo lo que hago mal bueno ahora lo veo que no porque entonces hay que planificar para hacer un uso eficiente del agua para rigo inclusive en nuestras propias casas o en nuestras terrazas o en nuestros balcones si también tenemos plantas en nuestros balcones así que ahora vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver Laura si pudiste nuevamente conectarte Laura hola hola ahí estoy creo que ahí estamos mejor como lo ven como escuchan ahí mejor escuchan bien ahí mucho mejor bueno perfecto espérenme un segundito me parece que voy a hacer un último arreglo bueno entonces aprovechamos para para recordarles entonces si quieren ir haciendo consultas en el en el chat así luego pasamos a las ingenieras y que nos vamos entonces interiorizando de las inquietudes que puedan tener quienes están participando de la de la reunión mientras Laura se termina de de preparar acá estamos listo cuando quieran arrancamos a ver si ahora podemos dar la charla completa vamos si podemos compartir la presentación no sé Agustín si la compartís vos porque si no yo también la puedo compartir ahora ahí está ahí ya empezó genial se ve bárbara buenísimo Laura cualquier cosa que tenga alguna pregunta no te estamos escuchando Laura lamentablemente Laura a ver las he estado escuchando perfectamente ahí te escuchamos a ver no ni siquiera me aparece la red de arriba ni siquiera me aparece me estamos escuchando Laura me están escuchando ahí yo había dejado de ver la pantalla ahí está mejor perfecto a ver esperamos un segundito laurí querés que la comparta yo laurí le hago una pregunta Julieta se suelen armar esos cajones que venden o sea en los viveros que te venden ya el cajón y uno tiende a combinar distintos distintas plantas entonces esto que vos dijiste el suelo por ahí uno lo prepara porque te venden todo pero las raíces son distintas y entonces ahí también se junta cuando en una pequeña superficie tenemos un tomate una cebolla no sé de verdeo y la rúcula en realidad si pensamos que los cultivos vortícolas en general podríamos generalizar unos 50 centímetros está bien quizás que el tomate va un poco más y la cebolla va a metro lo malo es pegar un metro de profundidad cuando estamos explorando primordialmente 50 de todos modos si lo hacemos por surco quizás tenemos el surco del tomate y el surco bueno la cebola es de otra época pero y el surco de una lechuga de verano que están en la misma época capaz que el tomate lo dejamos un rato más espera la lechuga y hacer un leo más seguidito muy más cortito Laura nos escucha perfecto y nos está viendo perfecto pero tiene problemas con la conexión no sabe por qué se le desconecta el audio ahí como estamos ahí me escuchan si me escuchan ahí si perfecto ay bueno chicas vamos a intentar disculpen no sé qué está pasando lo que sí Laura te vamos a pedir que lamentablemente resuma porque bueno la idea de este ciclo de charlas más o menos dure en una hora entonces te pedimos que nos hagas entonces ya lamentablemente un resumen de lo que nos quería comentar hoy sí sí vamos si pueden adelantar la presentación hasta donde estaba la parte de huerta más adelante adelante una más dos más me parece una más bueno ahí está bueno si te volvés una volvete un par ahí volvete una más ahí estamos ahí estamos bueno como que vamos a la parte práctica así directamente ya hay varias cosas que Julieta por ahí ha ido mencionando lo que tiene que ver con cuestiones generales de la planificación que bueno es como uno de los puntos principales cuando ustedes van a hacer una huerta y en realidad cuando van a hacer cualquier tipo de actividad centrarse en lo que tiene que ver con la planificación para empezar la huerta lo que vamos a pensar primero encontrar con un espacio soleado que le dé el sol que es que sea soleado que por lo menos tengamos cinco horas de incidencia del sol en ese terreno huerta podemos hacer en cualquier lado la podemos hacer en el suelo la podemos hacer también en contenedores si no tenemos como un espacio apropiado en un patio con un espacio donde podamos hacer la huerta la vamos a poder hacer en contenedores que serían contenedores cualquier recipiente en el que nosotros podamos poner tierra van a ser macetas macetines botellas algunos recipientes que puedan reciclar cualquier espacio que pueda contener tierra que tenga esa precaución esa salvedad de lo que hablaba si en Julieta que tenga un buen drenaje posibilidad de drenar el exceso de agua o sea que si vamos a usar un recipiente reciclar un recipiente que servía para otra cosa bueno tener la precaución que abajo tenga perforaciones donde pueda escurrir el exceso de agua y es muy bueno también en el fondo poner una capa de grava o de piedras chiquitas que ayude eso a tener un mejor drenaje del exceso de agua para tener una huerta también tenemos que estar atentos a esto también que mencionaba Julieta el tema de la disponibilidad de agua o que el tema del agarreo del agua sea algo muy complicado tenemos que contar con semillas o plantines es muy importante tener un cerco perimetral de esa huerta para evitar que ingresen animales a nuestra huerta o si vamos a estar haciendo una huerta en la escuela evitar que ingrese la pelota los niños corriendo y que la pisen el cerco es algo no es para nada menor contar con un cerco perimetral también tenemos que contar con herramientas y con abono que ahí les voy a explicar cómo lo podemos preparar avancemos un poquito vamos a la siguiente ahí estamos esa sería una huerta en un suelo en terreno ahí vemos que esa huerta tiene un cerco y adentro está trabajada en dos canteros se alcanza a ver que son dos canteros siempre les proponemos que por ahí para la huerta familiar trabajen en canteros canteros que sea fácil de trabajar desde afuera y que no tengan que estar pisando el terreno donde vamos a tener nuestras plantas que sean canteros que sean lo suficiente evidentemente anchos como para poderlos trabajar de afuera vamos a la siguiente en lo que tiene que ver con contenedores si vamos a hacer la huerta en contenedores es muy muy importante tener en cuenta una proporción que hay entre el tamaño de la planta y la profundidad que esa planta va a explorar en el suelo la profundidad que va a explorar las raíces en el suelo siempre es más o menos el mismo tamaño del desarrollo de la planta si bien el dibujito en el medio el croquis que está en el medio el tamaño que tiene la planta si más o menos lo que explora en el espacio aéreo es más o menos lo mismo que va a explorar en el espacio subterráneo entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso a la hora de hacer una huerta en un contenedor no podemos poner un árbol en una macetita de dos litros si tenemos que tener en cuenta eso eso es muy importante y que va a repercutir muchísimo en lo que prospere o no esa planta en ese recipiente entonces si nosotros por ejemplo vamos a utilizar un cajón como está en la imagen de acá abajo para un cajón que nos vale que tenemos que poner algún tipo de nylon o algo para que contenga la tierra y no se nos vaya por las randijas del cajón pero si vamos a hacer un cajón la huerta no cabe una huerta en un cajón en un cajón lo que podemos poner es por ahí una planta de tomate o dos lechugas si no podemos poner una planta enorme si veamos el espacio que explora para que puedan explorar para abajo las raíces y por otro lado bueno acá hay distintos modelos de contenedores como eran muy diversos tamaños de contenedores y si vamos a la siguiente hay otro concepto que también es muy importante que tiene que ver pueden pasar a la siguiente esto que les decía lo que tiene que ver con la densidad en un recipiente la cantidad de semillas que nosotros ponemos por unidad de superficie también tiene que ver con la posibilidad de que esas plantas lleguen a buen desarrollo y que puedan dar fruto y que puedan crecer cada planta necesita un mínimo espacio para desarrollarse que tiene que ver con eso con el tamaño nosotros tenemos que tratar de imaginarnos el tamaño final que va a tener esa planta cuando crezca entonces en función de eso es el tamaño que le tenemos que dar en la maceta a esa planta creo que es lo que se refiere a la densidad de siembra si nosotros ponemos esa cantidad de semillas en un recipiente va a ser muy difícil que todas esas semillas se puedan desarrollar bien y crecer lleguen a ser plantas adultas y puedan dar fruto y todo eso es un concepto lo que tiene que contenciar si vamos a hacer una huerta con 15 especies y poder producir verduras para toda la familia eso no tenemos que tener en cuenta que a lo mejor en un espacio de dos por dos vamos a poder poner cuatro o cinco lechugas dos plantas de tomate dependiendo también de la época del año ya vamos a hablar también de eso otro concepto muy muy importante y que tiene que ver también con la posibilidad de éxito o de fracaso de una siembra es lo que tiene que ver con la profundidad de siembra la semilla se tiene que sembrar a una profundidad que no sea mayor a dos o tres veces el diámetro mayor de la semilla si nosotros hacemos un pozo y ponemos una semilla muy profunda la semilla lo más probable es que germine que emita raíz que emita la plántula pero que la plántula nunca pueda llegar a la superficie del suelo porque se le agotan las reservas que tenía en la semilla antes de poder tener luz y producir sus propios alimentos entonces si nosotros ponemos la semilla muy profundo lo más probable es que no tengamos éxito en esa siembra eso es muy importante para tener en cuenta y después con respecto a los tipos de siembra podemos hacer siembras directas que es poner directamente la semilla en el lugar definitivo donde queremos que se establezca la planta o podemos hacer siembra en almacios que después vamos a hacer un trasplante ahí sí cuando nosotros hacemos un almacio la densidad de siembra es mucho mayor porque ponemos en un pequeño espacio muchas plantas para que porque van a estar solamente hasta cumplir un tamaño que no sea superior a los 10 centímetros antes de trasplantarla en el lugar definitivo cumplir el ciclo completo en esa almaciera entonces nos conviene que en un espacio reducido poner muchas plantas para poderle dar mejores cuidados cuidados de humedad protegerla del sol protegerla del viento mientras es chiquita eso sobre todo se hace con semillas que son muy pequeñas y con semillas que son caras también porque queremos cuidar asegurarnos de la germinación y que prospere bien esa plantita chiquita con las semillas más grandes como un zapallo un poroto una haba arvejas bueno todas esas semillas más grandes podemos hacer siembras directas aunque también si queremos podemos hacer al máximo pero por ahí no vale mucho la pena y podemos directamente sembrar las ensuelas vamos a la siguiente una cosa muy importante es la posibilidad como decíamos que no utilicemos insumos químicos insumos de síntesis química es producir nosotros nuestro propio compost nuestros propios abonos cómo hacemos ese compost ese abono reciclando podemos reciclar todos los restos de la cocina que sean orgánicos que no sean grasas y podemos también aprovechar para ese compost todos los restos de la huerta si todos los rastrojos del cultivo piensen que nosotros estamos produciendo una planta de tomate con todo lo que demanda en nutrientes en agua y en todo después sacamos los tomates y la planta la tiramos la desechamos bueno eso no sería una práctica muy sustentable y muy correcta porque todos los nutrientes que hicieron posible que esa planta creciera los estamos tirando fuera de la huerta y en realidad lo que deberíamos hacer es aprovechar esa planta para que esa misma planta vuelva a fertilizar nuestro suelo y ahí está reciclando un montón de nutrientes entonces todos esos rastrojos más todos los restos que nosotros desechamos en la cocina de la peladura de las verduras la verdura que se puso fea el centro de la manzana semillas cáscaras todo eso lo podemos ir guardando en una compostera una compostera es un lugar donde nosotros vamos a promover una descomposición de esos todos esos restos pero que sea aeróbica ¿sí? tiene que haber aire entonces lo vamos a mantener húmedo pero lo vamos a mantener aireado lo vamos a regar pero permitiendo siempre que se escurra el resto de agua el exceso de agua y que se mantenga húmedo con eso nosotros estamos favoreciendo el desarrollo de un montón de microorganismos que actúan en la descomposición de ese material ese material después se zarandea por ahí si tenemos más tiempo con el espacio de las preguntas hablamos un poquito más pero voy rápido así alcanzamos a volar todo ese material se zarandea la parte más finita se puede usar directamente para fertilizar y la parte más gruesa se puede volver a la compostera para que continúe su proceso de descomposición hay distintos modelos hay muchas formas de hacer la compostera se puede hacer en el suelo se puede hacer sobre un recipiente lo que no aconsejamos es que lo hagan en un pozo que por ahí mucha gente tiende a hacerlo en un pozo no sería lo más aconsejable porque no se mantiene lo suficientemente aireado por ahí en zonas donde corre muchísimo viento en el sur del país por ahí sí es apropiado hacerlo en un pozo pero en nuestra zona no sería lo más conveniente ¿Laura? ¿Laura? Bueno, mientras recuperamos a Laura de algunas preguntas por ejemplo quisieran saber ¿qué fechas son las aptas para sembrar ciertos frutos en tierras como malargo? Bueno, yo creo que Laura está más capacitada para esa consulta volví Ah, ya está Laura Ok Estábamos leyendo algunas preguntas Laura mientras te recuperábamos Hola Laura Bueno vamos con otra pregunta que dice si hay sistemas para reutilizar el agua de la cocina Yo hay dos consideraciones una es que lo primero sería que solamente que ese agua no se una a la de el resto ¿no? de los desagües que tiene la casa como el baño eso es más complicado debería si pudiéramos que de ese caño directamente poder usar ese agua sería buenísimo porque está menos sucia de las aguas y la otra consideración es que deberíamos usar detergentes de odegada para no contaminar el suelo y terminar generando un problema de que quizás no se manifieste en principio pero sí a mediano plazo Aprovechamos para contarles que va a haber una charla dentro del ciclo específicamente de aguas grises así que estén atentas y también preguntaban si el café sirve para compostar Sí no sé si hay alguna cuestión de cantidad si hiciéramos un compost únicamente de café ya habría algún problema pero en las cantidades de uso de la casa o creo que la persona una cafetería creo que podría andar igual si después Laura quiere hacer su aporte sobre eso también suma y si Laura vuelve o su conexión Se la ha desconectado No, ahí está A ver ¿Me escuchan? La hora Perdón Perdón ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí 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 Perfecto Bueno La hierba Bueno Lamentablemente no 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 escuchamos a Laura y la verdad que es súper interesante lo que Laura nos estaba comentando entonces lo que vamos a hacer si les parece para porque esta charla verdaderamente era muy interesante y creemos que es interesante para todos quienes han compartido esta tarde con nosotros pero bueno un poco para mantener el espíritu de lo que son estas charlas que queremos que sean algo ameno bueno la idea era que no no se extendieran mucho el tiempo entonces lo que prometemos es reiterar el tema de Laura para para otra oportunidad le invitamos a que nos acompañen en este living donde vamos a llevar adelante todo todo el ciclo de charlas y sin perjuicio de ellos las preguntas que quieren hacer ahí tenemos para compartirles todos los canales de comunicación con los que pueden llegar hasta el programa agua y mujer y específicamente este ciclo de charlas que vamos a tener todos los primeros miércoles de cada mes a las 18.30 si ya se lo pueden agendar y ya lo dejan fijo la charla del próximo mes va a estar referido a cómo utilizamos el agua como un insumo para tratar de cuidarnos con el tema del COVID si bien es un tema que ya lleva bastante tiempo más de un año creemos que sigue siendo un tema muy importante frente a la persistencia todavía lamentablemente de la pandemia y la nueva la nueva ola que estamos viviendo por estos días entonces entendemos que el uso del agua es muy importante pero a su vez necesitamos que siga siendo un uso responsable entonces le agradecemos a Laura le agradecemos a Julieta a Elisa que también ha trabajado en llevar adelante esta presentación y les agradecemos a todos las que nos han acompañado tenemos acá ustedes no los están viendo pero tenemos a Agustín que nos está ayudando la parte técnica ya el Ingen Guillacunio que siempre nos acompaña en todo lo que tiene que ver con la eficiencia de riego así que bueno les damos las gracias esperemos que nos sigan acompañando en todo este ciclo de charlas del programa Agua y Mujer del Departamento General de Irrigación y cualquier sugerencia de alguna charla que tenga para ustedes de especial interés también a nuestros canales de comunicación ahí nos lo pueden dejar y si más específicamente de irrigación articulamos con los organismos con los cuales trabajamos para poder llevar la edad así que bueno gracias 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 Laura que debe haber sufrido un montón muchas gracias a todas las que participaron de la charla gracias 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 Gracias.